Bueno, con gusto señor presidente, dictamen 35 favorable, la comisión de economía se refiere al expediente 1986-420-1 que contiene iniciativa del diputado Francisco José Sabla Safi en el sentido semita ley transitoria para la regulación de matrículas de empresa y registro de locales ante la pandemia por COVID-19. Sobre el particular, la suscrita comisión hace del conocimiento del honorable pleno legislativo lo siguiente, con fecha 27 de abril se presentó iniciativa de ley en el sentido se apruebe la ley transitoria para la regulación de matrículas de empresas y registro de locales ante la pandemia por COVID-19, haciendo referencia a la existencia de muchas empresas, principalmente pequeñas y medianas, que ante la emergencia por la pandemia COVID-19 se han visto altamente impactadas de forma negativa en sus economías, lo cual ha generado que difícilmente puedan cumplir con diferentes obligaciones que por ley se establecen, incluyendo el cumplimiento de tener vigente la matrícula de su empresa, existiendo la voluntad de sus propietarios o representantes de que éstas sean regularizadas con el propósito de no encontrarse al margen de lo establecido en las leyes respectivas. Al respecto, la comisión considera que por las razones antes expuestas se hace necesario emitir deposiciones transitorias que le permita a los referidos comerciantes individuales y sociales cumplir con la obligación de obtener la matrícula de empresa o su renovación anual y quienes ante la emergencia por la pandemia de COVID-19 no han podido cumplir con dicha obligación debido a los efectos negativos que dicha pandemia ha ocasionado en la economía. En razón de lo anterior, después del análisis de la moción de mérito y con base del artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, la comisión considera procedente emitir dictamen favorable en el sentido de que se apruebe la ley transitoria para la regulación de matrícula de empresa y registro de locales ante la pandemia por COVID-19. Y tiene la firma de la mayoría de los miembros de la Comisión de Economía. Con su venia, señor presidente, procedo a leer el proyecto de decreto de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando que el artículo 102, inciso segundo de la Constitución, establece que el Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional para los beneficios de esta al mayor número de habitantes del país. Dos, que por decreto legislativo número 671 de fecha 8 de mayo de 1970, publicado en el diario oficial número 140, tomo 228 del 31 de julio del mismo año, se emitió el código de comercio. Tres, que el referido código de comercio establece que el comerciante individual deberá matricular su empresa mercantil mediante solicitud que presentará el registro de comercio y la empresa mercantil de todo comerciante social se matriculará al quedar inscrito su escritura de constitución en el registro de comercio. Cuatro, que asimismo, dicho cuerpo legal establece que las matrículas deberán renovarse anualmente y la falta de renovación de estas después de transcurridos cinco meses es considerado como causal para su cancelación. Cinco, que ante la emergencia por la pandemia de COVID-19 existen muchas empresas, principalmente pequeñas y medianas, que han sido altamente impactadas de forma negativa en sus economías, lo cual ha generado que difícilmente puedan cumplir con diferentes obligaciones que por ley se establecen, inclusive cumplir con tener vigente la matrícula a que se ha hecho referencia. Y existe la voluntad de sus propietarios o representantes de que éstas sean regularizadas con el propósito de no encontrarse al margen de lo establecido en las leyes respectivas. Seis, que por las razones antes expuestas se hace necesario emitir disposiciones transitorias que les permitan a los referidos comerciantes individuales y sociales cumplir con la obligación de obtener la matrícula de empresa o su renovación anual, quienes ante la emergencia por la pandemia de COVID-19 no han podido cumplir con dicha obligación debido a los efectos negativos que dicha pandemia ha ocasionado en la economía. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del diputado Francisco José Sabla Zafi decreta la siguiente Ley Transitoria para la Regulación de Matrículas de Empresa y Registro de Locales ante la Pandemia por COVID-19. Artículo 1. Los comerciantes individuales y sociales tendrán el beneficio para obtener por primera vez matrícula de empresa o renovar la matrícula de empresa que no se encuentre vigente, así como el registro de sus sucursales, agencias o locales comerciales o industriales ante el registro de comercio con sólo presentar la solicitud correspondiente al año 2020 dentro del plazo que vence el 31 de diciembre del presente año, acompañada del balance del cierre del ejercicio 2019 debidamente auditado por un contador legalmente autorizado, cuando así lo requiera la ley. Los comerciantes individuales y sociales que realicen dicho trámite en el plazo antes estipulado estarán exentos del pago de derechos de registro correspondientes a la obtención por primera vez de la matrícula de empresa o renovación de la matrícula de empresa del año 2020. En consecuencia, en caso de que por el incumplimiento de esta obligación se hubiesen causado multas o recargos y que correspondan a ese periodo, quedan sin efecto durante la vigencia del presente decreto. Artículo 12, el plazo establecido en el artículo anterior para la realización de dicho trámite se prorrogará mediante la emisión del respectivo decreto legislativo de continuar existiendo tanto los contagios debido a la pandemia por COVID-19 como los efectos negativos producidos por esta en las diferentes actividades productivas de la economía salvadoreña. Artículo 3, el presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador. Leído el dictamen favorable, el número 35 de la Comisión de Economía y el correspondiente proyecto de decreto, señor presidente.